Estas son imágenes de los hechos registrados en la comuna 7 de Barranca Bermeja cuando al caer la tarde del viernes, el ESMAD de la policía intervino para proceder al desalojo de un predio ocupado por familias que aseguran no tener techo y de allí la toma de los terrenos. La Policía Nacional recibió una querella por parte del propietario donde pudo sustentar que él es el dueño de este lote, de estos lotes, por lo cual dando cumplimiento a este artículo 81 del Código Nacional de Policía y Convivencia se desarrolla la actividad de restitución de bienes. Siendo necesario el uso de la fuerza en atención a que el personal policial fue recibido con piedras y con machete. Recordamos que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional se encuentra autorizado también por la ley, dentro del mismo Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Entonces el llamado es a no usar vías de hecho para invadir lotes. Existen unos procedimientos claros, estandarizados dentro del mismo Código Nacional de Policía y estamos dando cumplimiento a la Constitución y la ley. Con gases lacrimógenos la fuerza pública procedió a desalojar a quienes se hallaban en el lugar ocupado y con la reacción de esa población se produjeron hechos que alteraron de alguna manera el orden público. Desafortunadamente tenemos que intervenir porque es el deber como autoridad de recuperar los bienes, la garantía del derecho a la propiedad privada y se presentaron unos incidentes desafortunados porque las personas que estaban allí asentadas pretendían hacer también amenazar de alguna forma la intervención de la Policía Nacional y de ahí que hubo la necesidad del uso de la fuerza. Siempre será la invitación, busquemos los caminos para encontrar la legalidad en todos los géneros que se puedan presentar y la invitación es esa. La alcaldía distrital siempre dispuesta a que podamos realmente sumar a través de las mejores propuestas y sobre todo el entendimiento y no a las vías de hecho. En las imágenes se puede observar la forma como procedió la fuerza pública y la reacción de la comunidad que protestaba. Gracias.